Me envolviste despacio Y tu cuerpo caliente como un indefenso Caí entre tus brazos y dejándolo todo Cedi a tus encantos, permití que mi orgullo Rodara en el suelo y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo, soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Yo conozco tus iras y tus devaneos Y con gusto complazco todos tus deseos Cuando quieres tenerme Te amo con ganas aunque después preguntes ¿Qué hago en tu cama? Nuestro amor es locura En todo contexto una mezcla de furia De miedo y de sexo al amar lo sentimos Que el mundo se ha hecho en el suelo y de sexo al amar lo sentimos Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Te amo, soy tuyo sin pretensiones Que no, soy tuyo sin pretensiones Que yo me vuelvo casi loco con tus encantos Mi amor A tarde, noche, mañana Lo dejo todo, todo lo dejo solo por ti A tarde, noche, mañana Dulce, néctar, yo quiero probar de tu boca A tarde, noche, mañana Mujer araña Mujer araña Ay, sin condiciones Soy tuyo, mujer araña Ay, sin condiciones Soy tuyo, mujer araña Que soy tuyo sin ninguna pretensión Sin condición Soy tuyo, mujer araña Las veinticuatro, las veinticuatro horas del día Soy tuyo, mujer araña Yo quiero tenerte y beberme todito tu amor Soy tuyo, mujer araña Ay, yo te amo Te amo